La polémica firmación de Ernesto Samper sobre el sistema electoral venezolano es uno de los más confiables del mundo. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, quien va a ser observador de las elecciones que se desarrollarán este domingo 28 de julio en Venezuela, se pronunció sobre los comicios a los que fue invitado por el Consejo Electoral de Venezuela . A través de un comunicado de cuatro puntos publicado en sus redes sociales, el exmandatario con el diagnóstico se refirió al sistema electoral venezolano como uno de los más confiables del mundo, al cual destacó por la combinación de voto electrónico con el auditado en la nueva penulista. Esta ha sido una campaña pacífica cuyos actos presenciales masivos y tranquilos contrastan con la agresividad de algunos medios y redes interesados en instalar fraudes anticipados y supuestas rupturas que no se han dado ni deben dar se manifestó en la comunicación. Además indicó que casi todas las fuerzas incluidas las que apoyan la acción del gobierno han aceptado ante el Sener los resultados del mañana. Aún está a tiempo la principal fuerza opositora de Edmundo González de sumarse a este consenso democrático. Finalmente indicó que los comicios de mañana deben transcurrir de acuerdo con lo anterior, en completa pases en la proclamación de sus resultados, y resaltó que cualquier intento de anticipar victorias o atribuir derrotas tempranas es ilegal, según el panel de expertos de Naciones Unidas.